El amor y la esperanza renace en la sede del proyecto que ha liderado durante más de 20 años el artista de la plástica Jesús Carrete. La inclusión de personas síndrome de Down en la sociedad desde el talento y la capacidad que poseen los mismos representa un objetivo logrado en el que hacer de esta iniciativa comunitaria. Los talleres, actividades y la participación en concursos y eventos resaltan entre los resultados más satisfactorios del proyecto. Ahora se suma la incorporación del danzón como baile popular nacional al trabajo sociocultural donde intervienen instructores y especialistas del género. Lo hemos querido incluir al club del danzón y ya que vemos las condiciones que tiene, llevarlo para el club danzón internacional que va a ser del 18 al 22 de diciembre. Le puedo decir que puedo montar un espectáculo entero de danza nada más. Cantidades de montaje. Yo llego acá y a mí como son tantas se me pueden, se me pasa y ellos me hacen recordarla. Yo los dejo a ellos con la música y ellos todos lo bailan y volvemos a pasar, como decimos, limpiamos los movimientos porque ya ellos me hacen la danza completa. Desde las artes visuales y la literatura con amor y esperanza propone novedades próximamente. Se están haciendo las ilustraciones para un libro de adivinanzas escrito por el escritor y amigo nuestro de Alberto Peraza Ceballos y que se han realizado varios talleres y se siguen realizando para que ellos puedan hacer las ilustraciones de ese libro. Ese es el segundo libro en el que participan nuestros muchachos. Hay un primero que se llama La Casa de Todos, donde es un libro de poemas cortos muy hermoso y donde los muchachos han hecho las ilustraciones de cada uno de esos poemas. El proyecto representa una casa más para sus integrantes y los padres de los mismos, que con mucho sentido de pertenencia lo agradecen. Yo pinto en grabado, en danza, malé, en teatro, en cine. Me encanta mucho bailar y ese es mi sueño. Y todos los años estoy aquí con todos mis amigos. Una obra de infinito empeño representa con amor y esperanza. Las potencialidades artísticas presentes en sus miembros evidencia el esfuerzo que su grupo gestor mantiene siempre en alto. Desde Pinar del Río, José Carlos López Arteaga, Noticiero Cultural.